Música Dentro del área de la fotografía perseguimos formar profesionales con criterio de autonomía. Que puedan desenvolverse en cualquier contexto, tanto si lo hacen trabajando en un periódico, en una agencia, como si deciden emprender creando su propio estudio de fotografía. Nuestro objetivo en el área de vídeo es formar alumnos como cámara de cine y televisión y como editor. Durante el curso los alumnos realizan infinidad de prácticas como reportajes, grabación de noticias, videoclips, cortometrajes o vídeos corporativos. La idea siempre es acercarse lo más posible a lo que se suele realizar en una productora audiovisual en la que ellos luego podrían encontrar trabajo. Desde el área de iluminación lo que tratamos es realizar el máximo número de ejercicios prácticos enfocados a la iluminación de espectáculos, la iluminación de secuencias cinematográficas, de programas televisivos, para que después el alumno pueda salir al mercado laboral y pueda estar a la altura. ¡Gracias!